Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Dios te bendiga, qué alegría es poder darte la bienvenida al primer día del mes de agosto. Estoy seguro que este mes estará lleno de bendiciones de la mano del Señor. Te saluda tu amigo Miguel Páez y hoy primero de agosto quiero hablarte de Obtemos por el Espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Gálatas 5.17 Comprendamos hoy que algunas de las luchas que experimentamos con Dios se deben a nuestra obstinación e insistencia en controlar nuestra vida y destino. Motivada por el deseo de saciar los profundos anhelos que llevamos dentro, nuestra carne le disputará el dominio al espíritu de Dios. Con nuestra mente muy bien podemos reconocer que el Señor sabe qué es lo mejor, pero en la práctica seguimos luchando por tener independencia y autodeterminación. Lamentablemente los mayores problemas que enfrentamos ocurren por lo general en los mismos ámbitos que insistimos en controlar, inconscientes de que nuestros esfuerzos en realidad empeoran todo en vez de mejorarlo. Querido amigo, no temas entregarle tu vida a Cristo. Lo que debes preguntar es, ¿me negaría Dios algo realmente bueno para mí? ¿Diría Jesús, el Salvador que entregó su vida en la cruz, no a algo que me bendeciría, me edificaría o me fortaleciría? Espero que comprendas que la respuesta es por supuesto que no. Si Dios dice espera o no a algo por lo que tú has estado orando, es porque tiene una buena razón para ello. Por tanto, deja de pelear, confía en Él y camina en el espíritu. Dile en esta mañana en oración, Señor Jesús, revela los aspectos carnales que aún intento controlar y ayúdame a ser libre. Decido caminar en tu espíritu. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios.